Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor presidente. Bueno, pasada la hojarasca de tanta palabra vana, estamos ante este soplo de aire fresco, aunque un poco cansados, pero tratando lo que vinimos a hacer, que es a trabajar por cuestiones que nos han demandado. Y esto no es una metáfora, esto es una realidad. Hoy hicimos tanta fuerza para que esta sesión se lleve adelante, porque traíamos un mandato muy directo de todo el sector que comprende al turismo en nuestra provincia, de que esta ley tenía que ser tratada y tenía que salir hoy. Y aunque amerite algunos nuevos aportes o algunas posibles modificaciones o otras cuestiones, lo importante y dada la característica de la emergencia es que hoy realmente podamos darle su aprobación. En Río Negro la importancia, señor presidente, del sector turístico es vital dentro del Producto Bruto Interno Geográfico. Buena parte del empleo de nuestra provincia pertenece a este sector. La ciudad con mayor población de la provincia, San Carlos de Bariloche, pero también el Bolsón, también San Antonio, con las grutas que es su colindante como playa, y qué no decir también del complejo Viedma-Patagones y playas doradas-Sierra Grande. Es decir, son todos lugares donde la actividad turística es preponderante. Y a punto tal que podemos afirmar con algunos números que, por ejemplo, durante el mes de julio del año pasado, la cantidad de pernoctes en la zona andina fue de 373.000 durante un solo mes. Prácticamente fue la segunda ciudad a nivel país después de la ciudad de Buenos Aires. Y de alguna manera en el verano con las grutas se ascendió todavía a 354.000 ubicándonos nada más que por debajo de Cava, de Mar del Plata y de Villa Gesell. Esto da la idea, ¿no es cierto?, de cómo en nuestra provincia la actividad turística, que significa un tercio de sus ingresos prácticamente, es absolutamente importante, a lo cual tenemos que reforzar también diciendo que, a su vez, un tercio de quienes nos visitan vienen del extranjero, conforman un turismo de tipo receptivo. Así que fíjese usted cómo estará todo este sector perjudicado con esta perspectiva, además de tener un largo tiempo para poder volver a recuperarse. En ese sentido es que vamos a seguir insistiendo en la posibilidad de que se lleve adelante el concepto, el nuevo concepto, el concepto de ciudad turística, para comprender a todas aquellas ciudades del interior, las nuestras mencionadas, por ejemplo, como ciudades donde la actividad principal es el turismo, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual, en realidad, cuando hay una afectación de esta actividad, se afectan absolutamente todas las actividades económicas de esas ciudades, y creemos que merecen un tratamiento especial, distintivo, respecto de otro tipo de ciudades. Finalmente, quiero señalar que nosotros vemos que en el artículo 14 se establecen líneas de crédito para municipios y comunas cuya actividad principal sea el turismo. Lo que abogamos en este caso es por la posibilidad de que esto sea rápidamente reglamentado y claramente reglamentado para que el sector de la banca privada, a veces tan difícil de poner al servicio de esta emergencia sus dineros, lo haga lo más prontamente posible y no suceda como en los principios de la pandemia donde tuvimos los primeros créditos que se anunciaron un retraso en las exigencias que se tenían por parte de los bancos. Así que, en ese sentido, nosotros simplemente insistimos en que hay que evitar las dilaciones en la gestión de todo esto. Tenemos que auxiliar rápidamente a todo este sector y hacemos votos para que esta parte de la oposición, aunque hoy no se prestó a sesionar, reflexione, recapacite y vea que la forma, la obligación que tenemos como justamente legisladores, el mandato que tenemos es trabajar para resolver las cuestiones de la gente y en los momentos de emergencia y de crisis es donde tenemos que justamente dejar de lado todas aquellas situaciones de especulación político-partidaria que deben quedar sumidas al interés general. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.